Música Básicamente lo que dice la resolución es que una persona con limitaciones auditivas no tiene mayor riesgo de estar involucrado en un siniestro vial que una persona de la población general. Entonces elimina ciertas restricciones que tenía este segmento de la población para acceder a su licencia de conducción. ¿Qué es el estudio de la Facultad de Medicina? Este estudio lo hicimos en conjunto con la Facultad de Medicina y usando datos de conductores, de vehículos, de siniestros viales de Colombia entre el 2007 y el 2020 hicimos una serie de modelos estadísticos de revisión bibliográfica en todo el mundo y también tuvimos información referente a estudios auditivos para ciertos conductores que nos prestó la Agencia de Seguridad Vial y llegamos a la conclusión viendo los resultados de nuestros modelos más la evidencia existente que desafortunadamente en Latinoamérica no hay nada sino en países muy amasados como Australia o Nueva Zelanda. La conclusión es que una persona con limitaciones auditivas no tiene un mayor riesgo, no tiene una mayor probabilidad de estar involucrado en un siniestro vial ya sea con muerto o con herido que una persona perteneciente a la comunidad, a la sociedad en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!